¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y qué pasa con las palmas? ¡Arriba! ¡Los payasos también! ¡Las policialas! ¡Híganos que se midieron! ¡Ven a ser bien! ¡Arriba! ¡Y por aquí los comentarios son! ¡Esperma! ¡Vamos amigos! ¡Abaja! 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 ¡Escribe! 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 ¡Abaja! 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 ¡Hasta! Y la gente de los diputados también está haciendo palmas, también está en crecimiento a las hermosas.